Usted va a escuchar en un programa radiofónico mexicano 6 noticias. Luego de seis semanas consecutivas a la baja, la bolsa mexicana muestra signos evidentes de recuperación. Los inversores reaccionaron bien a la última decisión del gobierno de inyectar fondos en las pequeñas y medianas empresas. La próxima semana tendrá lugar la tan esperada reunión de gobernadores para debatir temas tan dispares como la biodiversidad, el desarrollo de jóvenes empresas, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo o el acceso a Internet con banda ancha. Otra de las noticias importantes de la semana tiene que ver con la política. Sigue reunida la Asamblea Nacional del principal partido de la oposición sin lograr aún un acuerdo sobre quién será el candidato a la presidencia. Llevan platicando más de cinco horas y se espera que continúen toda la noche. Finalmente, dos mexicanos estarán en la pista de Fórmula 1 del Gran Premio de Australia. Todas las miradas estarán fijas a la medianoche de este domingo en la maravillosa y difícil pista de Melbourne. Los pilotos hicieron ya la vuelta de reconocimiento que les permitió decidir la estrategia y el tipo de neumáticos que usarán. El tiempo no mejora en la capital. Para mañana se esperan fuertes lluvias y un descenso de las temperaturas que podría ser de hasta 5 grados. El fin de semana, sin embargo, volverá el sol y se alzarán otra vez los termómetros, a tiempo para la celebración de la Pascua, que llevará a miles de mexicanos a desplazarse para disfrutar de este corto puente. El lunes será la presentación a la prensa de la última y esperada película del cineasta de fama internacional Ignacio Esquivel. El estreno del largometraje está rodeado de polémica y misterio, pues nadie ha querido revelar ni la trama ni los nombres de los actores que participaron en el rodaje. Usted va a escuchar a seis personas que hablan de sus experiencias en trabajos originales. Pues el trabajo más raro que tuve fue durante la universidad. Trabajé de inspector de patatas fritas. Mi trabajo consistía en comprobar que el producto final cumpliera los estándares de calidad de la empresa. No solo tenía que probarlas, sino que las debía someter a una serie de pruebas químicas. Aprendí mucho de química, pero acabé odiando las patatas. Yo durante un año fui guarda de un faro en la costa gallega. Acepté el trabajo porque en aquella época necesitaba dos cosas, dinero y estar sola. Fue duro al principio, sobre todo el invierno, pero la experiencia me encantó, porque aprendí a valorar la soledad y a conocerme mejor. Y allí escribí mi primera novela. Ningún trabajo me parece ahora raro tras haber sido catador de alimentos para perros. Sí, sé que puede parecer algo desagradable, pero os garantizo que no es para tanto. Son productos hechos con materias primas de calidad, no como algunas hamburguesas que se comen por ahí. Pues yo durante un tiempo trabajé como modelo de pies. Fue muy divertido. Llegaba al estudio y en lugar de maquillarme la cara, me maquillaban los pies. Cuando leí el anuncio en el periódico pensé que era una broma, pero acabé presentándome al casting. Nunca había pensado que mis pies fueran tan bonitos, pero me los eligieron entre más de cuatrocientos pares de pies. Lo que más me gustaba de ese trabajo era la cara que ponía la gente cuando me preguntaba a qué me dedicaba. «Soy ayudante de un mago», respondía orgullosa. Nunca decía que el mago era mi padre y que yo conocía todos sus trucos. Por eso estaba tan tranquila cuando me lanzaba los cuchillos. Por esa época me eché un novio payaso. Vaya pareja. Durante un verano en Inglaterra me pagué las clases de inglés trabajando como recogepelotas en un campo de golf. No os creáis que era un trabajo tranquilo. Tenías que estar atento a que una pelota no te golpeara. Además, era horrible cuando alguna caía en el lago. No siempre la podías recuperar. ¿El trabajo más raro que he tenido? Raro y duro, diría yo. Respondí a un anuncio en el que pedían limpiadoras para el ayuntamiento. Me presenté dispuesta a limpiar oficinas, baños, etc. Imaginad la cara que puse cuando me dijeron que debía ocuparme del mobiliario urbano. ¿Mobiliario? Pregunté asombrada. Los semáforos, señora. Me dijeron. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Sonia y Miguel. Hola, Sonia. Perdona por el retraso, mujer. Es que me ha vuelto a dejar tirado el coche. Ya es la segunda vez esta semana. Si es que tu coche es una chatarra. Tiene más kilómetros que el París-Dakar. ¿Por qué no lo cambias? Lo sé, pero ahora me viene fatal. Acabo de pagar la matrícula de la universidad y estoy sin blanca. Yo también la pagué la semana pasada. Si no, te prestaría algo. Gracias, Sonia. Pero estamos los dos igual. Con esta cantidad de tasas nuevas, ahora tengo que decidir qué hacer con mi coche. ¿Lo has llevado al mecánico que te aconsejó, Luis? Pues sí, y me dijo que el coche por ahora puede ir tirando. Lo malo es que el día menos pensado se romperá del todo. Pues no lo pienses más y cómprate uno de segunda mano. Le puedes pedir el dinero a tus abuelos y se lo vas devolviendo poco a poco. Puede que tengas razón. ¿Sabes? El otro día una amiga de mi madre le contó que vendía su coche porque no lo usaba casi nunca. ¡Qué bien! ¿Y no le preguntaste en qué condiciones estaba? Es que pensé que un coche que había sido usado por una mujer no estaría muy bien. Verás, no te ofendas, Sonia, pero las mujeres todo el mundo sabe que conducís peor. ¡Menuda tontería acabas de soltar por esa bocaza! Parece mentira que tengas esas ideas tan anticuadas. No te enfades. ¿Que no me enfade? Pues peor para ti si piensas así. ¿Un coche de una señora que apenas lo ha usado y que seguramente estará nuevo? Tienes razón. Sigue con tu coche, que es la decisión más inteligente. Vaya, no te pongas así. Usted va a escuchar seis anuncios publicitarios en la radio. Grandes rebajas en almacenes el escaparate. Camisas y zapatos de marca a mitad de precio. 60% de descuento en artículos de lencería y todo para el hogar con precios muy especiales. No lo dude. Venga a hacer sus compras y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Bueno, ¿qué rebaja tienen los artículos de calzado? En supermercados Mercafamilia tiramos los precios por la ventana. Oferta de dos paquetes de galletas al precio de uno. Gran selección de embutidos y quesos. Por la compra de medio kilo de jamón de pavo, le regalamos un cuarto de queso de la marca que usted elija. ¿Qué se regala por la compra de 500 gramos de jamón de pavo? Cosméticos Rostro saca al mercado su nueva gama de pintalabios resistentes al agua. Un total de 10 colores diferentes para todos los momentos del día. Rostro elabora sus productos con sustancias vegetales y minerales. Ponte guapa con Rostro. ¿Qué sustancias usa Rostro para sus pintalabios? Si aún tienes tu apartamento vacío, ¿a qué esperas? Muebles la buhardilla, se aprieta el cinturón y te amuebla todo tu hogar por menos de 2.000 euros. Para las familias jóvenes, ofrecemos el transporte de cama y sofá sin coste alguno. El montaje de la cocina se puede efectuar con un suplemento de 125 euros. ¿Qué es lo que les sale gratis a las familias jóvenes? Los pañales Sanita mantienen la piel de tu bebé fresca y sin humedad. Diseñados para las edades comprendidas entre 0 y 3 años y con una triple capa de algodón. Tu hijo se sentirá cómodo y tú te quedarás más tranquila. De venta en supermercados, no en farmacias. Inmobiliaria Eureka, si quieres vender tu vivienda, no dudes en contactarnos. Llevamos 20 años haciendo felices a quien recurre a nuestros servicios. Para más información, llámanos al número 34-856-734. No se admiten correos electrónicos. ¿Qué puedes hacer a través de la inmobiliaria Eureka? Usted va a escuchar el fragmento de un programa de radio en el cual Teresa, una chica que está haciendo el doctorado, hablará sobre el tema de su tesis, la memoria. Bueno, pues yo en un principio iba para médico, pero me da vergüenza admitirlo. Le tengo pánico a la sangre. Estaba en tercero de carrera y un día, después de unas prácticas, me dije, Teresa, no puedes seguir así. Deja la medicina. Total, que cambié de rumbo y me matriculé en neurociencias. Me sentí en mi salsa enseguida. Después, empecé a trabajar en una residencia de ancianos, ayudándoles con técnicas de memoria. Y tanto me gustó, que aquí estoy, haciendo el doctorado sobre el tema. Al principio no estaba segura de querer centrar mi tesis en la memoria. Imaginé que esta cuestión estaba más que estudiada. Pero para mi sorpresa, las publicaciones que hay sobre memorias son recientes. Vamos, que han tenido que pasar siglos para considerarla una materia más de investigación. Y dije, esta es la mía. Recuerdo que los primeros artículos que leí defendían que la memoria funciona como una grabadora de vídeo. En otras palabras, que la memoria nos permite registrar de manera exacta todos los eventos que vemos o escuchamos. Es justo lo contrario de lo que yo estoy escribiendo en mi tesis. Yo pienso que hay diferentes tipos de memoria y que cada ser humano tiene algunas más desarrolladas que otras. Por ejemplo, hay personas que tienen memoria fotográfica. En la red he leído que hay una persona en China que ha conseguido memorizar una cifra con 70.000 dígitos. ¿Qué ocurre? ¿Que tiene una memoria prodigiosa? Para nada. Lo que ha hecho esta persona es practicar durante miles de horas con técnicas de memorización. Asimismo, como parte de mi tesis, estoy haciendo un análisis sobre las técnicas para memorizar. ¿Sabías que hay pasatiempos como el sudoku o los puzles que son estupendos? Es que ayudan a ejercitar la memoria. Y no debemos hacer caso de algunas teorías que dicen que estas técnicas saturan el cerebro. Al contrario, piensa que en realidad, en nuestra vida cotidiana, solamente usamos un 10% de nuestra materia gris. Pues más adelante, cuando me doctore, quiero hacer otra investigación. Pero esta vez relacionada con los animales. Quiero demostrar que los animales, además de instinto, tienen también memoria. Y es que lo compruebo cada día con mi gato, que se llama abuelita. Reconoce perfectamente cuando un día es laborable o festivo. Sabe que los días laborables puede acercarse a la cama y saludarme, bien tempranito, avisándome de que es la hora de levantarse y de ir a la universidad. Sin embargo, cuando es fin de semana, hasta mediodía, sabe que no me puede molestar. El rector de la Universidad de Tucumán ha anunciado mejoras en los servicios estudiantiles, como la matriculación online a partir del mes de enero y un programa de intercambio con el extranjero, con 200 becas, para aquellos estudiantes que tengan una media excelente. El pasado domingo, en las pistas de Miami, el tenista argentino Carlos García, a tan solo 11 minutos del inicio del partido, tuvo que retirarse a causa de una fractura en la pierna. Desde aquí le deseamos una rápida recuperación. La famosa cantante de cumbias Marcela Ceballos ha confirmado los rumores de embarazo. Marcela, que está unida sentimentalmente al productor discográfico Eduardo Rossi desde hace más de dos años, ha declarado que seguirá dando conciertos hasta el momento en que nazca su hijo. Para este fin de semana, inicio de la primavera, se prevé un clima soleado en el norte del país, mientras que en el sur continuarán fuertes nevadas y chubascos. Recomendamos a quienes se dirijan en auto a la provincia de Santa Cruz que pongan cadenas en las ruedas y no superen el límite de velocidad permitido. Llega a Buenos Aires y en estreno mundial el drama Sueño y Vida del escritor colombiano Víctor Andrade. La obra, articulada en seis microhistorias, narra la vida de seis personas que se han enamorado por Internet pero tienen miedo de conocer a su pareja virtual. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del Teatro Avenida. José Luis Allende, colaborador del Observatorio Astronómico de Córdoba, acaba de descubrir una nueva galaxia. Allende, que ya ha recibido numerosos premios por su labor divulgativa, ha comentado que gracias a este descubrimiento se podrá llegar a conclusiones más definitivas sobre el origen del universo. Usted va a escuchar a seis personas que hablan sobre comidas raras que han probado. Nunca olvidaré mi viaje a Japón. A mí me encantan el pescado crudo y las algas, pero lo que nunca pude imaginar es que iba a comer pez globo. Es que tiene partes muy venenosas. Lo probé en un restaurante y me hicieron firmar una declaración en que se decía que, si me envenenaba, ellos no tenían ninguna responsabilidad. Bueno, yo soy de Utah, de Estados Unidos. La primera vez que fui a España, vi que la gente comía gambas y mejillones. Al principio me dio mucho asco, pero todos mis amigos españoles me animaban y me decían que el marisco estaba buenísimo. Así que hice un esfuerzo y... ¡Qué rico! ¡Qué pena no haberlo probado antes! ¿Sabes lo que son los chapulines? Pues mira, son unos saltamontes que encuentras en México y forman parte de la gastronomía nacional. Los preparan fritos y se ponen como guarnición en las tortillas o también se comen solos, como si fueran palomitas. Nada, que los probé por curiosidad y no es tan mal. Claro, si no piensas que estás comiendo insectos. Pues estuve viviendo unos años en Cerdeña y allí producen un queso que tiene gusanos. Yo no me atreví a probarlo, solo de pensarlo me entraba dolor de estómago. Los sardos, sin embargo, dicen que está exquisito, que tiene una textura cremosa. A mí no me la dan con queso. Pasé unas vacaciones en Malasia y, nada más llegar al hotel donde nos alojábamos, nos ofrecieron una fruta del lugar que se llama durian. El recepcionista se acercó a nosotros con una fuente llena de trocitos de esta fruta y mi marido y yo notamos un olor muy desagradable. El chico se dio cuenta de que estábamos incómodos y nos aclaró que el mal olor procedía de la fruta. La probamos solo por educación, la verdad. Hace poco estuve en un restaurante indio no muy tradicional, que digamos. Al pagar la cuenta nos trajeron un platito con unos caramelos. ¡Qué bien! Dije yo. Un final dulce. Cuando me metí uno en la boca tuve que pedir inmediatamente un vaso de agua. Me dijo el dueño que era de curry picante. Me podría haber avisado. Si te digo que me he comido una piedra, ¿te lo crees? Pues me pasó hace muchos años, cuando estaba de voluntaria en África. Allí existe una piedra arcillosa que se llama kaolin. Normalmente se coge directamente del suelo y se chupa. Existe la creencia de que es muy buena para la salud, pero yo creo que es una costumbre un poco sucia. Usted va a escuchar una conversación entre una madre, Alicia, y su hija, Irene. Mira, Irene, vamos a entrar en esta tienda. Tienes que comprarte algo de ropa para las bodas de oro de los abuelos. ¡Ay, mamá, qué pesada eres! Ya te he dicho que no me voy a poner repipi para celebrar lo de los abuelos. Pues, ¿no te basta que me vista con unos vaqueros, una blusa y ya está? Pero, hija, ¿qué dices? Si va a estar toda la familia. Van a venir los tíos de Alemania, con todos los primos. Seguro que ellos vendrán arreglados para la ocasión. No sé por qué tienes todas estas manías con la ropa. ¿Qué te cuesta entrar en la tienda y probarte algo? Venga, pero diez minutos. Y si no me gusta nada, nos vamos. Es que no tengo ganas de mirar ropa ahora. Vale, ven. Subamos a la tercera planta, donde está toda la ropa de mujer. ¡Uf! Cogemos el ascensor. Chiquilla, ¿el ascensor? Si no tienes ni 18 años. Venga, a subir escaleras. ¡Ay, mamá! Ve tú a pie, que yo cojo el ascensor. De eso nada. Venga, tú delante. ¡Ay, qué rollo ir de compras contigo, de verdad! Fíjate qué ropita tan mona. Pruébate este traje de chaqueta de color blanco. Tiene un corte perfecto. Clásico. Pero si es de lana. Ni hablar. Si el aniversario de los abuelos es el 1 de abril. Me voy a asar como un pollo. Además, si me lo pongo, va a parecer que voy vestida de azafata. Yo quiero algo más escotado, más de temporada. Ah, no, no. Tú tienes que ir tapadita. Nada de cosas cortas. Por favor. Mira, mamá. Hacemos un trato. Yo me compro un vestido del estilo que a mí me gusta. Estampado, a media pierna. Algo más moderno de mi edad. ¿Te parece? Ahora vemos. Primero déjame ver lo que eliges y después te digo. ¡Uf! Tú ganas. ¡Uf! Tú ganas. ¡Uf! Tú ganas.